hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de bakugan defender of core déjame decirles que si les gusta el vídeo para darle clic en el botón me gusta y suscribirte si es la primera vez en el anterior capítulo ya hemos estrenado el finaco aunque hemos aumentado aunque hemos mejorado a drago hemos ya sabemos el objetivo defender el monumento y todo eso un descubrimiento un descubrimiento fascinante a mí lo que me fascina es que le guste hablar solo sigue con eso bueno hemos visto a los vexos destruir monumentos no si mira debería aparecer en alguno de esos monumentos machaquemos a todos los cristales que veamos y busquemos a mira por el camino es un buen plan dan marucho percival lo han capturado había un cristal ahora no puedo luchar fue bolt tengo que rescatar a percival jamás pensé que debía esto pero puedes ayudarme claro es vamos para allá ok y vámonos en el reino unido a buscar ice que escuchar tantos movimientos por la mesa que tengo ahora ya veo que ice me no veáis por aquí cerca vamos a buscar la mesa vamos a buscarlo ok ahora que bueno mirar el camino espera no tenería baja frecuencia por aquí baja frecuencia podrían ser hacer haces infrarrojos de seguridad seguramente vale espera tengo unas viejas gafas que puedo ajustar para verlas con eso debería bastar pero a estas gafas se le acaban pronto la batería tendré que recargarlas en fuentes de energía como esta toca el icono para toca el icono para de gafas para activar y desactivar sus gafas ok vámonos a activar a recargar batería vamos a esquivar todos esos infrarrojos miremos miremos a ver si hay algo interesante que coger como las energías núcleo ufff pues si tenemos que esperar a que ah son unas parpadeñas intermitentes vamos por energía núcleo tira asi para no ah las energías núcleo que se ven a con esas gafas de lujo no De pronto Hay algo interesante por aquí Energía núcleo Y la caja Una figura metálica de Wilda Tenemos que ir rápido Uy, rápido dije Uy, tú, ups Oh, oh, vaya fail Bueno, por lo menos Hemos guardado por aquí Y ya hemos obtenido las cajas Así que no No hay problema Usaremos las gafas Tenemos que Ser más precavidos Ups Se me fue la mano Bueno Con tal de Tenemos que Evitar que los robots Me cojan Rápido Eso es Bien hecho Vamos por energías núcleos Se acabó la batería Así que Bueno En el camino Vamos a ir Por los Por las energías núcleo Y todo eso Y todo ese rollo Y llegamos a nuestro destino Chicos Por aquí ¿Y este? Un amigo Es un novato luchando Pero los cristales no le afectan Este tipo Quiere ayudar a salvar a Mira Ese asqueroso echado Aún la tiene Tiene que haber algo Que podamos hacer Y eso hacemos ¿Tú? Ah Un guardia ¿Quién anda ahí? Distraeré a los guardias Mientras Te haces Del cristal Te deshaces del cristal Que diga Ok No lo estoy leyendo muy bien El enemigo es un Aquos Así que Dragon No sería buena idea Para Pero Lo cual Dragon No sería una buena idea Meter al Drago ahí Vamos a mejorar Lo que es siendo El aumento de espíritu Spring Y Vámonos Y Vamos con los hologramas Ese debe ser Ventus Y Ventus Y Vamos a Empezar la batalla El fin Tendrá que Comenzar Luchar El fin Tendrá que Tendrá que Luchar de nuevo Entender los atributos Esclare Para ganar la batalla Por ejemplo Pyrus es fuerte Contra Darkus Y débil Contra Aquos En la tabla de atributos Ok Ok Vámonos Debe ser la trampa Para jugar De Marucho En el anime Que acompañaba A Elfin Que ironía ¿No? Y Comenzamos Con el combate Al cristal Aquos Tenemos Como prioridad Atacar al cristal Aquos Y defender El monumento Un Tipo Hay Acros Tenemos más Así Y ahora Vámonos A las A los cristales vexos Increíble, ¿no? A más cristales Tenemos que Esquivar las energías Ahora Poder activado En un momento te atiendo El monumento La prioridad Es proteger el monumento Acabamos con Cristal vexos No te escaparás tan fácil Y acabamos con un cristal vexos Y Lamento la espera Ahora te toca ser derrotado Y ganamos Se han restaurado Se han restaurado los edificios La energía malvada De los cristales Corrompe las trampas Bakugan Dicen que los vexos Se han ido A otra clase De A otra base Cercana Pues Rescatemos a Percival Con suerte También encontraremos A Mirra No te vayas A creer El No va Más Solo por ser El chico Que puede Luchar Porque Voy a recuperar Percival Con O sin Tu ayuda Y eso Es todo por hoy Si les gustó Pueden darle click En el botón Me gusta Acá abajo Si es la primera vez Que ves uno de mis videos Suscríbete Subo todos los días De acuerdo al horario De mi canal Antes de despedirme Puedo enviarles saludos A Garby7na JeffreyGTV E Historias de Terror Con Uncle Willie Muchas gracias a todos ustedes Por sus comentarios Y por su apoyo Un saludo a todos y a todas Y nos vemos la próxima Hasta luego